Que por ella me hacía tanto, que prometía hacerme fiel Mientras me estaba engañando, de un tramposo como tú Que aguanté por muchos años, pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó, me acarició, hasta mi alma se creció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda sepa que infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que se hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda sepa que infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimada, como tanto llora Pero vete y es tarde Él me pasa a buscar Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda sepa que infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que se hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda sepa que infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimada, como tanto llora Pero vete ya es tarde Él me pasa a buscar Y que se rían de ti, que se rían de ti Y que se rían de ti, que se rían de ti Y que se rían de ti, que se rían de ti Y que se rían de ti, que se rían de ti Y 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 que se rían de ti Gracias.